Sin educación, Dibu Martínez provoca que las redes sociales exploten por su celebración. El Mundial de Qatar 2022 llegó a su fin después de que Argentina se coronó campeón del mundo al vencer a Francia. Sin embargo, las polémicas no paran, ya que las redes sociales explotaron debido a la celebración del Dibu Martínez, tras ser reconocido el mejor portero de la competencia. El arquero sudamericano fue una de las figuras de su selección, después de que atajó un penal en la definición del ansiado trofeo, lo que le valió ser elegido el mejor guardameta del torneo, sin embargo, hizo un gesto que provocó que los aficionados lo calificaran como una persona sin educación. El Dibu Martínez está acostumbrado a ser un arquero polémico, ya que cabe destacar que antes de que comenzara la Copa del Mundo aseguró que le había tocado un grupo fácil, por lo que se le vio minimizando a México y al resto de sus rivales, lo que generó diferentes opiniones. Debido a esto, los aficionados se dividieron, ya que, a pesar de que consideraron que era de mal gusto, algunas personas defendieron que fue por la felicidad del momento y que el ser polémico y no guardarse nada es clásico de los argentinos, sin embargo, no deja de estar fuera de lugar, mientras que otras personas opinaron que fue un gesto totalmente desagradable y que arruinó un momento emotivo, después de conseguir el tercer trofeo en la historia del país. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.